¡Suscríbete al canal! Un día en el que el fervor, periodista y además la necesidad de expresarse que tenía la gente que votó frente a todos, se convidaron para convertirlo en un día que nos llenó de fortaleza y de oxígeno político en los pulmones. Bueno, para hacerlo rapidista y al pie, ¿cómo ve la especulación y este intento de desestabilización a través de la devaluación que hacen los mercados, Juan Alberto? ¿Cómo termina eso? No sé cómo termina. El gobierno tiene que agarrar muy fuerte el timón, estamos en medio de la tormenta. Es verdad que son sectores que lo que quieren es que la gobernabilidad de la política económica exista en tanto y en cuanto. Bueno, sus intereses especulativos, sus transacciones en los cadaís hospitales, su permanente actitud que es pasar el dinero del dinero sin producir, sin invertir, sin trabajar, esté satisfecho. Yo pienso que el gobierno no puede ceder ante eso y tiene que estar mirando con un ojo el tema de los precios, porque la gran jugada es empujando a una devaluación que sería pulverizar el poder adquisitivo, que sea el tamaño derecho y creo que no se puede ceder. La última, Hugo, te dejo tranquilo. ¿Hay riesgo de que la clase media salga a la calle y se genere una especie de estallido y lo quieran voltear a Alberto con esas armas? No, 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 para nada. Creo que el pueblo argentino sabe que eso significaría volver al punto cero, al punto ciego, a que la derecha neoliberal vuelva a agarrar este país. No se ve todo. Eso, de ninguna manera, creo que sea posible. Si Pablo Moyano volviera a la CGT, ¿la CTA estaría más cerca de una identificación con la CGT? Yo creo que si los que estuvieron siempre luchando junto con nosotros, dan al espacio, desde ya que vamos a estar más cerca de poder reunificarnos. Hay muchos compañeros que piden la unidad a la CGT, que quieren que la CGT vuelva a expresar a todos los sectores y si eso se produce, vamos a estar más cerca. Con lo cual estoy diciendo que creo que la CGT, la CGT ideal sería la que pueda expresar a todos para que haya unidad. Yo te digo a la CGT ideal. Moyano, Yasky y Palazzo. Te la digo yo, no hace falta que la digas vos. Cerrá como vos quieras, Hugo, te agradezco mucho el tiempo. Nada, te mando un abrazo y otro día hablamos con más tiempo. Dale, no es problema. Te quiero mucho y te mando un beso. Gracias por estar ahí. Gracias, gente. Chau, otra vez. Gracias.